El desafío de Martín Bossi a David Nalbandían. El artista enfrentó al tenista y el resultado es hilarante. Helada noticias. Martín Bossi se enfrentó a David Nalbandían en un insólito partido de tenis en el que el actor demuestra que puede superarse y de paso sumar un nuevo desafío, de cara a su ambicioso nuevo proyecto teatral. Con una espectacular producción realizada en medio de las sierras cordobresas, el artista adelanta lo que será su regreso a los escenarios a partir del 12 de mayo en el Teatro Astral con Bossi Master Show. Bossi actuará, cantará, bailará e improvisará una coreografía tenística, en homenaje a su pasado como deportista, que desde hace más de un mes trabaja con su amigo Nalbandían. Luego del premiado suceso teatral de Bossi Big Bang Show, que superó los tres años en cartel, Bossi regresa en una gran producción teatral que tendrá 20 artistas en escena, dirección musical de Nito Mestre, dirección general de Manuel Wilts, textos de Emilio Tamer, producción general de Diego Geret-Gian y luego de las imágenes de este video, el lanzamiento artístico de David Nalbandían. Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete, dale like que son gratis. Tu noticia día a día, helada noticias.